El inicio, donde va a ser la arrancada de la sexta edición del circuito Colibrí 2017. Por acá nos acompaña una dama, ¿de dónde por favor? De Manta. De la ciudad de Manta. Bueno, se esperaba ese clima, ¿no? Sí, ya sabía que venía este clima, hay que venir preparada nomás. ¿Cómo está ese condicionamiento, la parte física? Sí, todo bien, ya es el tercer año que la corro. Sí, este año me voy en pareja, pero los otros años la he corrido sola. Bueno, ¿qué aspiran a esta oportunidad? Dar lo mejor para llegar en primer lugar. Bueno, conociendo que hay algunos tramos también que demandan mucho esfuerzo en la parte física, el terreno no está bien, nos decían por acá los coordinadores que un tramo, la bajada de Quebrada Onda, hay que tener mucho cuidado. Sí, mucho cuidado en esa bajada porque igual es resbaloso y cuando está seco es polvoso, pero cuando está mojado sí es resbaloso y todo. Hay que ir con cuidado y en lo que se puede avanzar, lo más rápido se avanza para coger con cuidado las bajadas. Bueno, lo que esperamos entonces es verlo en la llegada en el centro de Puerto López. Claro, esperar la llegada, hacer lo más rápido posible la ruta. Ok, muchas gracias entonces mi estimada, muchas gracias a suerte en su participación el día de hoy en la sexta edición circuito El Colibrí desde el sector de Allampe, en el momento donde van a hacer la salida de los ciclistas en este ciclismo de aventura, recorriendo 38 kilómetros, estimados televidentes. Nos preparamos nosotros también para seguir la incidencia de este recorrido, desde Allampe hasta Quebrada Onda, Guale y llegar a la ruta, este nuevo tramo que es la ruta La Esperanza en los Platanales. Es la ruta que se ha incorporado en este año para finalmente salir al centro de lo que es Puerto López, donde nos esperan el lugar de llegada. Con esto entonces regresamos a estudio.